Agujero. Oye, Genos, ¿no querías entrenar hoy? Escucho la voz de Sensei desde lejos, aunque estoy lejos de estar en guardia el Dr. Kuseno, me había dotado de la capacidad de despertarme como lo hacen los humanos normales, como si no estuviera equipado adecuadamente con mis mejoras cibernéticas hasta que estuviera completamente despierto. Desafortunadamente, mi deseo de sentirme un poco más humano solo me había obstaculizado aún más, y rápidamente me encontré con la realidad y me di cuenta de por qué a la gente le encantaba tanto el café dentro de los primeros tres días, entendí instantáneamente por qué Fubuki estaba tan mal humorada cuando la desperté en las primeras horas del día. Los despertadores no habían funcionado, pero curiosamente, los tonos de llamada sí. Todavía no la he convencido de que use el mismo tono de llamada cuando la llamo que cuando usa su despertador ella insiste en que su alarma debe ser algo suave, cuando ni siquiera la despierta lo encuentro extraño. De todos modos, escucho la voz de Sensei desde lejos, y me pregunto qué pasó para que él no solo se despertara antes que yo, sino que hiciera un esfuerzo genuino para despertarme. Ciertamente lo había escuchado decir palabras, pero simplemente no lo había registrado todavía. De hecho, ni siquiera había abierto los ojos ya que mis sistemas apenas habían comenzado a iniciarse. ¿Qué hora es? Murmuro, finalmente siendo capaz de abrir los ojos afortunadamente, no le había pedido al doctor Kuseno que me diera la experiencia completa que incluía quedar cegado instantáneamente por cualquier cantidad de luz, y él no lo había hecho. Había oído que era bastante molesto, y considerando lo mucho que podría molestar a la señorita Tatsumaki a Sensei, no creo que lo elegiría bajo ninguna circunstancia, especialmente considerando lo extenuante que era la experiencia actual. Las 5 de la mañana, responde Sensei, mirando su reloj mientras se levanta otra cosa que me alegro que no haya sido en este proceso humano de despertar. Fatiga muscular podría lidiar con no estar en guardia o estar completamente despierto al mismo tiempo, pero sentir mis extremidades como fideos mojados, creo que eso sería genuinamente patético. Tú, normalmente no te levantas tan temprano, Sensei, le digo mientras me levanto que provoco esto. Mientras me limpio el polvo, me dirijo al armario para elegir mi ropa diaria honestamente, no me importa lo que uso, especialmente porque todos mis conjuntos prácticamente no tienen ninguna diferencia estética, me hace preguntarme qué debí haber hecho para conseguir seguidores. Cualquiera que sea la causa de que los fanáticos te sigan, eso es actualmente irrelevante, ya que Sensei me recuerda. ¿No querías entrenar? Seguiste mencionándolo pero estábamos bastante ocupados. Los recuerdos vuelven a inundarse mi sentido de lucha o huida se activa en ese mismo momento por dios, nunca me había sentido tan irritado por el fluir de un día y por ser interrumpido tan constantemente, pero probablemente fue uno de los días más irritables de mi vida sin embargo, el segundo día más irritable. 1. Ah, tienes razón. ¿A qué hora te conviene para nuestro combate de entrenamiento? Pregunto, y se estira un poco, dirigiéndose al baño. No sé, cualquier momento funciona. Por eso te desperté para que pudiéramos ir cuando quieras, explica en voz alta mientras la puerta del baño se cierra. Tiene sentido, supongo, pero me resulta inconveniente que a ambos nos resulte conveniente cualquier momento y, por lo tanto, estemos un tanto plagados de indecisión. Sin embargo, cuanto antes, mejor, supongo. Creo que sería mejor si lo hiciéramos más temprano que tarde. Quizás después del desayuno. Sugiero, y él está bien con el tiempo afortunadamente, es un día laborable, así que después probablemente podré ir a cazar algunos monstruos o pensar en formas de mejorar mis tácticas de batalla. Un combate contra sensei también puede mostrarme en qué puedo mejorar. Oh, Genos, no tienes que preparar el desayuno hoy, grita sensei, y estoy un poco confundido en cuanto a por qué recuerdas ayer cuando Fubuki te llamó. Intento recordar lo que dijo y finalmente recuerdo lo que ocurrió. Así es, se supone que ella y la señorita Tatsumaki vendrán en la mañana. Gracias por recordármelo, sensei, le agradezco con gratitud, y él lo toma con indiferencia, como siempre lo hace. Como si fuera una señal, escucho el timbre de la puerta y camino hacia allí, abriendo la puerta para encontrarme con la señorita Tatsumaki y Fubuki, y la primera me saludó con cierta rudeza. Wow, no estoy seguro de haberte visto alguna vez en la mañana. Antes de que te pongas o te quites el delantal rosa. Pongo los ojos en blanco mientras Fubuki hace lo mismo, pero los de ella se divierten un poco más. Y esta es la primera vez que nos vemos antes de las 6, comento, dándoles paso para que entren. ¿Por qué están ustedes dos tan temprano en primer lugar, y mucho menos traen el desayuno con ustedes? Los dos llevaban múltiples bolsas de plástico que sé que no podrían haber sido las de Tetsuya. Su restaurante abrió alrededor de las 7 am y cerró alrededor de las 9 pm cuando entran. Noto que ni siquiera sostienen físicamente las bolsas, sino que las mantienen en el aire a través de sus poderes, mientras comienzan a colocarlas sobre la mesa. La señorita Tatsumaki parecía bastante irritable mientras pone los ojos en blanco, porque Fubuki me despertó a las 4.45 con comida para llevar en brazos y dijo que probablemente querrías terminar con esto lo más rápido posible. Dormí 6 horas y ni siquiera he tomado café todavía, pero quería pasar por algún lugar que por alguna terrible razón no tenía y ahora estamos aquí a las 5.30. Ahora, Kiborg, ¿podrías ir a despertar al calvo? 2. Del baño salen ruidos apagados, algo así como Hermal Rea y Adderwerk. El mensaje aún nos llegó a los 3, sorprendiendo profundamente a las hermanas psíquicas, y por una buena razón. Saitama Sensei normalmente nunca se despertaba después de las 7.30, sin ayuda, y mucho menos antes de las 5.00. 2. Wow, ya está despierto, comenta secamente la señorita Tatsumaki, sentándose en el futón en el que dormía Saitama Kiborg, me sorprende que no estés preparado o algo así. No tienes una perorata completa o algo así. 2. Fubuki intenta disipar la situación creada, puedo decir que es un intento, pero hecho extremadamente mal no creo que tenga el corazón para explicar realmente lo que hizo. 3. Afortunadamente, Saitama Sensei disipa la situación saliendo del baño con su traje de héroe ya puesto, antes de olvidar que de alguna manera, causó un charco de agua en el piso del baño. El repentino resbalón y caída fue suficiente para hacer que la tensión en el aire desapareciera y que la señorita Tatsumaki se animara instantáneamente, riéndose de su desgracia. Ahora, si bien es la persona más fuerte que he visto en mi vida y tengo el honor de ser su mentor, todavía me sorprende cómo pueden ocurrir eventos como este. Ocurren sorprendentemente a menudo. 2. Calvo, ¿por qué te levantas tan temprano? Le pregunto mientras me entrega una taza de café Genos y Fubuki. Habían comenzado a charlar solos y a ponerse al día, a pesar de que hablaban todos los días, lo que significa que él me preparó café en lugar del keyboard. Porque pensé que Genos ya estaría levantado, explica mientras se sienta a mi lado por cierto, gracias por traer el desayuno. Señala la comida para llevar que trajimos, aunque ninguno de nosotros la había abierto todavía. N no fue idea mía conseguirte comida, lo niego era de Fubuki. De hecho lo era, pero ese tartamudeo ciertamente no ayudó. 2. Fine, fine, el etzap. Imungri. Let's eat. Equitli moves down to the table, and then quickly remembering I forgot to make some pea. Getting up to boil some butter, and start setting up the table with plates and all that. Dios, ¿por qué el keyboard no podía hacer esto de todos modos? 2. De todos modos, cuando empiezo a dejar los platos, parece que Fubuki y Genos finalmente terminan su conversación y se unen a mí en la mesa unos minutos más tarde. Saitama hace lo mismo, pero con una taza de té y un montón de teteras que él apiló sobre su cabeza extraño. Oh, entonces puedes apilar cuatro tazas de té en tu cabeza y estar bien, pero en el momento en que hay un charco de agua en el suelo, pierdes el sentido de todo. Levanto una ceja y me río, un poco, haciendo que Saitama ponga los ojos en blanco. Oye, esta vez estoy tratando de mantener el equilibrio, ¿de acuerdo? Dice fingiendo defensa barra enojo, pero su expresión y casi cometer un desliz de nuevo me hace reír un poco más, como les ocurre a Genos y Fubuki. Sensei, asegúrese de no romperlos, suspira Genos pero no puede quitarle la diversión, antes de continuar con un poco más de picardía hacia él. Dudo que el supermercado venda esto durante el día de oferta a un precio asequible, para usted. Oye, no soy tan tacaño. Bromea Saitama, repartiendo las tazas de té y colocando la tetera en el medio de la mesa. Honestamente, parecía muy lejos de lo que era una comida normal, pero no creo que ninguno de nosotros sea lo suficientemente normal de todos modos, así que todo se equilibra bien. Y otra cosa el keyboard, Dios, se está volviendo aún más insoportable. Fubuki, ¿realmente se le está contagiando? No. Quiero decir, supongo que Saitama se me ha contagiado, así que realmente no puedo hablar lo que sea. ¿De dónde sacaste esto, Fubuki? Pregunta Saitama, recogiendo sus palillos y sirviéndose rápidamente una taza de té. Se ve bastante bien y lo mantuviste caliente de alguna manera. ¿Cómo hiciste eso? Honestamente, me recordó un poco a un niño maravillado por un truco de magia. Saitama, dice arrastrando las palabras, tratando de hacerle entender lentamente la indirecta con gestos extraños tanto Tatsumaki como yo tenemos poderes telequinéticos más allá de este mundo. Simplemente mantenemos el calor con una barrera. No es tan difícil. Bueno, en su defensa, habla Genos, rascándose un poco la cabeza es un poco ingenioso para un extraño. Quizás un poco intuitivo para ustedes dos, porque han estado rodeados de esto toda su vida, pero siempre he encontrado fascinantes sus poderes psíquicos. Ya puedo sentir que surge otro discurso completo, y en cierto modo le cambio el tono, pero escucho mientras empiezo a comer. ¿Estaría bien si hablamos de ello durante el desayuno? Sugiere, y Fubuki asiente empiezo a comer arroz así que parece que no estoy prestando atención, y funciona en su mayor parte. Fubuki y Saitama se dan cuenta, pero Genos parece no darse cuenta de mi vacilación en prestar atención. Supongo que sí. ¿Estás interesado, Saitama? Fubuki responde, luego se dirige al calvo, quien probablemente está prácticamente inmerso por completo en su comida además de su subconsciente desafortunadamente para mí. Sus sentidos son extremadamente agudos e increíblemente aburridos al mismo tiempo, y tú, o al menos yo, nunca sabremos cuándo. Por ejemplo, las teteras versus el charco de agua sinceramente, nunca puedo saber cuándo está alerta, aparte de su expresión facial, que rara vez cambia porque no se toma nada en serio en la batalla, y ni siquiera me hagas salir de la batalla. Esto es como si me obligara a pensar para no incluirme en la conversación. Las interminables peroratas de Genos sobre cómo encuentra las cosas interesantes, o simplemente las peroratas en general realmente me afectan. Mirar es mi novio y estoy tratando de conocerlo mejor demonios, por alguna razón, y de alguna manera, estoy tratando de abrirme un poco más con él. Él sabe sobre mi pasado, pero realmente no hemos hablado de eso y espero que eventualmente podamos hacerlo. Pero yo divago de cualquier manera, todavía no sé mucho sobre él, pero una cosa sí sé. Su instinto funciona de manera realmente extraña, realmente extraño. Lo vi tropezar y soltar accidentalmente 12 bolsas de plástico cuando íbamos de compras el día de la oferta, pero de alguna manera las atrapó todas en una pila perfectamente apilada con ambas manos, para que estuvieran prácticamente en perfectas condiciones. 1. También lo he visto alrededor de un mosquito dios, eso fue divertido tampoco solo la vez que conocimos a Genos. Realmente no esperaba terminar con nadie en absoluto, y mucho menos con este herculeo y poderoso tonto sin embargo, me doy cuenta de algo. Al final tengo que abrirme no tiene por qué ser instantáneo, podría tomarlo con calma, como dijo y, tal vez tener una mente más abierta sobre algunas cosas. Entonces decido que no estaría de más. Empiezo a escuchar la conversación y de vez en cuando hago comentarios en el medio. No puedo ayudar a contribuir, ¿verdad? Estamos solo nosotros cuatro en un apartamento, algo estrecho pero aún hay suficiente espacio y poco a poco estoy empezando a hablar más. Normalmente como un miembro normal de la sociedad sigo siendo el tornado del terror pero tal vez pueda encontrar un lugar para ser Tatsumaki afuera con el calvo y en casa de Tetsuya. Sí, no tengo padres, y el único miembro técnico de la familia que me queda es Fubuki ni siquiera soy demasiado cercano a ella, pero estoy tratando de repararlo mucho que cometí un error cuando era más joven. ¿Quién dijo que la familia tiene que limitarse a los parientes consanguíneos? Nadie, ese es quien. Por eso, a su manera disfuncional y poco ortodoxa, estos tipos, Fubuki, Saitama, Genos, no es un grupo grande, pero probablemente sean lo más parecido a una familia que tengo a mí. No importa cuántas personas porque, y probablemente nunca lo admitiré en voz alta. Todos ellos probablemente se burlarían de mí por ser siempre Cursi. Probablemente sean el único tipo de familia que querría. Tats, ¿por qué miras así a tu alrededor? Pregunto. Ella está mirando alrededor donde se supone que Genos y yo debemos entrenar con una expresión realmente curiosa en su rostro. En realidad, curioso no es la palabra correcta. Me di cuenta de que tenía un caso grave de Dehabu. Acabábamos de volar a las afueras de la ciudad, que estaba a solo unas pocas millas de la ciudad Z. Sin embargo, estaba un poco más cerca de las ciudades décimo y doble B que de la Z. Estoy buscando algo, oh, ahí está. Señala un cráter gigante en el suelo. ¿Escuchaste sobre el rey dinosaurio o algo así hace uno o dos meses? Sí, aparece Fubuki. No era simplemente algo así como el rey del aire antes de los alienígenas y lo mataron muy rápido. MHM, confirma Tats ese cráter es mi causa. Le hice caer un meteorito. Entonces, ¿por qué no pudiste evitar que el meteoro llegara a la ciudad Z? Pregunto. Mientras salto del borde del acantilado al que he llegado creo que es mejor luchar ahí abajo para no tener que caerme más tarde durante el combate probablemente lo más fácil. Yo, no lo sé, en realidad, admite, un poco confundida lo que es más extraño, no creo que me haya vuelto más fuerte, pero aún podría sacar el meteoro del espacio exterior. ¿Quién sabe? Ella reflexiona un poco y puedo decir que seguirá pensando en eso más tarde. Genos, ¿qué planeas hacer más tarde? Escucho a Fubuki preguntar mientras Genos, ella y Tats comienzan a descender por sus propios caminos. Genos con sus propulsores de brazos y las hermanas con sus poderes psíquicos. Dios, debe ser genial tener algún tipo de poder asombroso como ese. 2. Honestamente, no mucho. Saitama Sensei ha estado pensando en comer en un lugar nuevo. Aparentemente hay un nuevo restaurante elegante que se supone abrirá en la ciudad irreprobablemente. Iré allí con él después del duelo, dijo Genos. Viene la voz, un poco más fuerte. Finalmente están comenzando a acercarse al suelo ya que aterricé hace un momento o dos. Supongo que me uniré a ti. ¿Qué hay de ti, Tatsumaki? Fubuki asiente y mira en dirección a Tatsuya asiente. Sí, no veo por qué no. Es un poco temprano para el almuerzo, así que probablemente podamos hacer otras cosas o cazar algunos monstruos. Mientras tanto, se cruza de brazos y sugiere. Claro, le acepto. No es como si tuviera algún lugar donde estar. No es ciudad de redonde suele estar eso en Musk. Fubuki se pregunta en voz alta, antes de burlarse es realmente incorregible. Siempre tiene miles de fans a su alrededor y todo se vuelve muy ruidoso. Celoso. Tats se burla y en lo que parecieron dos segundos, los dos ya estaban discutiendo sobre cosas y todo eso sucedió a menudo. Oye, Genos, ¿este lugar parece estar bien? Pregunto. De hecho, Sensei. Creo que tenemos un espacio óptimo para entrenar sin lastimar a nadie. Aquí, tenemos suficiente espacio para no ser interrumpidos o detenidos por factores ambientales, similar a la cámara de carnaje Kabuto en la casa de la evolución. Explica por favor espere aquí. Sabes, Genos, le llamo mientras comienza a avanzar. Ha pasado mucho tiempo desde que quisiste entrenar en primer lugar. No fue cuando Tats y yo fuimos llamados en ese mercado o algo así. El recuerdo aparece en mi cabeza, como probablemente sucede tanto con Tats como con Genos, y el primero riéndose de mi falta de puntualidad. Rápidamente vuela hacia el otro extremo del espacio abierto y al instante encuentro un inconveniente bastante grande. Tats, ¿por qué hiciste un cráter tan grande? Me quejo el terreno está todo hecho un desastre. Oye, no pensé que ustedes dos iban a entrenar en este lugar exacto. Ella me muerde y yo cedo. Tiene sentido. Sensei, grita Genos, interrumpiendo la discusión que ni siquiera comenzó. ¿Sí? Grito, aunque su voz está mucho mejor amplificada que la mía. Las voces de los robots son geniales, hombre. Gracias por acceder a mi petición. Explica. Me sorprende que estuvieras tan dispuesto a hacer esto como para levantarte antes que yo. Se estira un poco. No sé por qué los robots necesitan estirarse. Bueno, supongo que yo también debería hacerlo. Me hace parecer como si me estuviera tomando esto en serio. Bueno, dije que sería tu maestro. Aparte de darte un pequeño consejo de vez en cuando, no he hecho mucho. Admito mientras veo a Tats y Fubuki dirigirse a la cima del acantilado para mirar están hablando entre ellos, pero realmente no les presto atención. Está en el fondo de mi mente, pero da igual. ¿Te desacreditas, sensei? Asegura de todos modos, puedo decir lo que vas a decir. Está escrito en la preocupación en tu rostro. ¿Hay preocupación en mi cara? Tats me dice todo el tiempo que literalmente no hay emoción en mi rostro como un pez, dijo una vez. Dos. ¿Qué quieres decir, Genos? Insisto, viéndolo tener una mirada más determinada y concentrada en sus ojos. No planeas pelear conmigo en serio, afirma, y yo asiento con la cabeza, estando de acuerdo. Sin embargo, deseo que te tomes esto lo más en serio posible. Aunque puede que no esté ni cerca de tu nivel, haré todo lo posible para que te lo tomes en serio. ¿Significado? Pregunto, cruzándome de brazos parece pensar un poco, eligiendo sus siguientes palabras incluso desde esta distancia, puedo decir que sus hombros están tensos. Todo en él es ahora mismo. Te mostraré la batalla. Ahora, por favor, comencemos. Adopta una verdadera postura de batalla y el silencio llena el aire por un momento. Puedo decir que está esperando que ataque. Bueno, entonces simplemente no lo haré ahora mismo. Puedo decir que Tats está esperando. Fubuki también. Genos también todos esperan que yo dé el primer paso. No. Ojalá pudiera, sinceramente, pero si Genos quiere volverse más fuerte, probablemente necesite hacerlo él mismo para ver qué puede hacer. Tiene sentido para mí. Además, por mucho que quiera que sea, no creo que pueda tomar esto lo suficientemente en serio como para dar el primer paso. De cualquier manera, Genos se lanza hacia mí con una explosión de fuego y lo esquivo en el último momento no se me ocurrió que se hizo más rápido lindo. Espera, ¿no obtuvo esas geniales mejoras de ese robot? Debe ser eso. Al verlo pasar a mi lado, pasa a mi lado antes de darse la vuelta con su cañón de mano al aterrizar, saca un brazo y ya puedo decir hacia dónde va esto. Tal vez debería tomar nota mental de las cosas que él puede arreglar. Número uno, probablemente hable un poco menos. Y tal como era de esperar, una ráfaga de fuego viene directamente hacia mí, pero con lo telegrafiado que está, simplemente lo esquivo y lo veo pasar a mi lado si tuviera pelo, imagino que estaría volando hacia atrás mi capa es. 1. Mientras intenta lanzar una patada, lo esquivo rápidamente, pero casi quedo atrapado en otra explosión de fuego sinceramente, no esperaba eso por reflejo salto fuera del camino y, sorprendentemente, él no mueve su arma de fuego para seguirme de hecho, todavía está disparando antes de darse cuenta de que estoy en el aire. Eso estuvo cerca, me lamento mientras aterrizó, mirando las consecuencias de su explosión y ropa casi se quema. Oye, keyboard. Míralo. Escucho a Tats gritar casi nos golpeas. Cuando el polvo comienza a sentarse, veo a Tats y Fubuki protegiéndose con una barrera. Genos, ¿no recuerdas que estamos aquí? Fubuki se monea y sé que tiene las manos en las caderas. Bueno, eso es algo que tienen en común. En respuesta, Genos se rasca la cabeza a modo de disculpa y se inclina antes de pedir perdón a pesar de esto. Sé que se está preparando para otro ataque. 1. Bien, aquí vamos de nuevo. ¿Dónde está golpeando Genos? Le pregunto a Tatsumaki. Mientras ambos flotamos por alguna razón, ninguno de nosotros decidió trasladarse a algún lugar en otra parte del acantilado en lugar de simplemente seguir flotando. Sin embargo, mi pregunta era válida. Saitama está parado ahí, viendo a Genos golpear el borde del acantilado. Tal vez no hayas peleado con alguien tan rápido, pero recuerdas cómo Saitama habló de ese tipo ninja. Genos se cruzó con él una vez. Comienza Tatsumaki. ¿Alguna vez has oído hablar de las imágenes residuales? Quiero decir, supongo, admito pero esos fueron solo en programas o anime. ¿Por qué lo preguntas? Mientras los dos flotamos hacia un borde seguro del acantilado, Genos parece finalmente dejar de golpear y darse la vuelta, flotando un poco. Son reales. Genos dijo que el ninja podría tener hasta 10 imágenes residuales si iba lo suficientemente rápido, sigue explicando mientras Genos aterriza de nuevo y finalmente ve a Saitama. Entonces, si Genos pudiera ir contra ese ninja, sigue, dejándome hacer la conexión yo mismo. Espera, ¿Saitama creó sus propias imágenes residuales? Pregunto, un poco sorprendido sabía que era lo suficientemente rápido como para crear imágenes residuales, pero ni siquiera se me ocurrió. Sí, no sé por qué Genos siquiera quería entrenar con él en primer lugar, aunque tengo un presentimiento, dice Tatsumaki, pero su voz se vuelve tranquila y está mordisqueando un poco la uña de su pulgar. Fuguki. Su tono es más serio, ¿sí? Empiezo a seguirla mientras ella comienza a volar a otra área. ¿Por qué? Parece innecesario, además el otro ángulo estaba bueno tal como está. Tengo la sensación de que algo está a punto de suceder, responde simplemente, aterrizando en otro lugar de tierra. Cuando aterrizo junto a ella, noto que Genos dispara otro disparo de cañón incinerador, como lo llamó el público era más fuerte que esta vez. La llama tenía una mezcla más anaranjada y blanca, se está volviendo más fuerte debió haber encontrado a Saitama y haber intentado dispararle a quemarropa. ¿Dónde está Saitama? Intento encontrarlo yo mismo, pero con el rango frente a mí, es como una búsqueda de dónde está Waldo. A pesar de que solo estoy buscando una cosa. Uno. Oh, justo detrás de él, me doy cuenta en voz alta cuando veo a Genos lanzarle un puñetazo directamente, solo para fallar a aunque falló, lanzó un puñetazo hasta el punto de provocar una pequeña explosión a su alrededor, prendiendo fuego al suelo. Sensei, grita Genos mientras Saitama aterriza. ¿Olvidaste las reglas de la pelea? Lucha sin contenerte. Esquiva lo que puedas esquivar. No te preocupes por mi condición. Y lo más importante, lucha hasta que quede inmovilizado. Dos. Hay un momento de silencio solo lo suficiente para lo que parece un latido del corazón. Y luego, literalmente, antes de que me diera cuenta, Saitama ya había lanzado un puñetazo justo hacia donde estábamos. Tatsiyono aterrizó, pero causó lo que parecía una onda de choque gigantesca, levantando más polvo que todos los ataques de Genos combinados. Ni siquiera alcanzó a Genos. Tengo que dártelo. Buenos instintos, le felicito, empezando a volar hacia abajo ya que el combate prácticamente ha terminado. Tatsumaki parece engreída mientras sonríe antes de notar algo y sus ojos se abren un poco mientras aterriza. Sus ojos no están puestos en mí y su expresión es ligeramente sorprendida que está mirando. Me doy la vuelta y veo que el polvo ha desaparecido. El acantilado en el que estábamos Tatsumaki y yo, desaparecido reducido a átomos, prácticamente era como si la mitad de todo el acantilado hubiera sido erradicada de un solo golpe, un corte circular limpio. Uno. Dios, sé que lo vi pelear y dividir el cielo, pero eso me pareció surrealista por derecho propio. ¿Este? Fue francamente monstruoso para alguien como yo. Oye, ¿estáis todos dispuestos a comer? Saitama nos pregunta a los dos, y probablemente también a Genos creo que se supone que ese lugar se abrirá ahora. Claro, vamos a... Susurra Genos, todavía aturdido por el impacto del golpe Fubuki, señorita Tatsumaki, ¿les gustaría venir? Todavía está asimilando lo que acaba de suceder, como si la mera onda de choque cortocircuitara su proceso de pensamiento. Uno. Sí, claro, no veo por qué no, Tatsumaki se encoge de hombros asiento, sosteniendo la mano de Genos no parece, darse cuenta de la mirada de advertencia que mi hermana le envía, antes de que Saitama tome la mano de Tatsumaki y la haga sonrojar. Uno. Cuando se da cuenta de que acaba de ser, bueno, en cierto sentido, de Saitama, se sonroja un poco más y lo ceremonia en vano, debo añadir. Cuando Genos me alcanza, finalmente habiendo asimilado todo y pareciendo tener una mirada reflexiva en su rostro, le plantó un beso en la mejilla se sonroja un poco sinceramente, no sabía que los robots podían sonrojarse ese buen doctor que lo curó probablemente lo ayudó. Uno. Buen trabajo, nena, le felicito el sonríe un poco, todavía un poco sorprendido por el repentino afecto. Gracias, susurra mientras alcanzamos a Tatsumaki y Saitama. Hombre, la vida es buena.